Cada vez que veo Salir el sol Como hoy Nada más puedo Pensar en ti Mi amor La distancia No es razón Para dejar La esperanza De algún día Volverte a besar Solo tú Solo tú Que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Esto es Innegable Guapanjero Guapanjero Yo solo en casa Yo solo en casa Me pongo a pensar Que conoces a mi amor Que de amor Te puede hablar Pero de una cosa Estoy seguro Oh mujer Que lo que hay entre los dos Nadie puede deshacer Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Música Cuando al fin Llegué el día Que te vuelva a ver No te dejaré partir Pues podría enloquecer Música Nada en este mundo Tendría su razón Tendría su razón de ser Si tu amor Yo nunca hubiera Podido conocer Solo tú Solo tú Que conoces Música Cantando Canto número 137 Tiene buena alegría Señor Cantando viene Con alegría Señor Los que caminan Por la vida Señor Cerrando Tu paz Y amor Los que caminan Por la vida Señor Cerrando Tu paz Y amor Vienen Trayendo Con esperanza Un mundo Cargado De ansiedad Un mundo Que nos Que no alcanza Camino De amor Y de amistad Vienen Con alegría Señor Cantando Vienen Con alegría Señor Los que caminan Por la vida Señor Sembrando Tu paz Y amor Los que caminan Por la vida Señor Sembrando Tu paz Te amo En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia Y la paz De parte de Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo El Señor Estén con todos Ustedes Que he pecado Mucho De pensamiento Palabra O La justicia Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Con mí Ante Dios Nuestro Señor El Señor Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo Alpiádate Contra ti Yo pequé Y de mí Cristo Alpiádate Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Oremos al Señor 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 Dios Que hiciste Que todos los que han renacido en Cristo Por medio del bautismo Se convirtieran en miembros de tu pueblo Concédenos Concédenos Querer Y poder cumplir lo que nos mandas Para que tu pueblo llamado A vivir santamente Pueda un día Llegar a la patria eterna del cielo Te lo pedimos Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Tome el asiento por favor Escuchemos la palabra del Señor El libro del Chávez es el que Esto dice el Señor Voy a recoger de las naciones A donde entraron A todos los infelices De todas partes los consagraré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo de mi tierra. En los montes de Israel habrá solo un rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a marcharse con sus ídolos, a dominaciones y con todas sus inquietudes. Yo los salvaré de las identidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitaré en las tierras que di a mi siervo Jacob y en las que habitaron los padres de ustedes y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer de ellos una alianza entre ellos, eterna de paz. Los sentaré, gozaré, creer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mis otros. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santificaré a Israel. Cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anunciará aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo anunciará y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamar a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán los jóvenes cansados. Se sentirán felices y jóvenes y viejos porque yo convertiré su tristeza en alegría en alegría. Los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Y le enseñará a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor por favorito es imp cheeseburg. Señor eres que quedará a su rebaño y a su rebaño. El Señor yapıyor para la fe en general. El Señor cuidará a su rebaño. El Señor cuidará a su rebaño. El Señor se имеет tu profundo por el corazón. El Señor cuidará a su rebaño. Amén en alegría de compas el país, amén en alegría en alegría. El Señor cuidará a su rebaño y los ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús! El Señor Jesús esté con todos ustedes, y con su Espíritu, de cura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado, creyeron en Él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos, y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes, los fariseos, convocaron al Sanedrín y decían, ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por toda la nación. Y no solo por toda la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día, tomaron la decisión de matar a Jesús. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circundantes llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo, y se decían los unos a los otros. ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Por favor, tomen asiento si son tan malos. Hemos escuchado la palabra del Señor, y llama la atención cómo en la primera lectura que escuchamos tomada del libro del profeta Ezequiel, el profeta quiere recordarle al pueblo acerca de algo muy importante y central en su fe. El pueblo ha hecho un pacto con Dios, ha hecho una alianza con Dios, se han comprometido con Dios, y Dios se ha comprometido con ellos. Han hecho un pacto, una alianza. Cuando nosotros escuchamos la palabra pacto o la palabra alianza, entendemos que dos personas se ponen de acuerdo para hacer algo juntos. que dos personas llegan a una decisión y quieren comprometerse a hacer algo entre los dos, y cada uno de los dos se compromete a cumplir con parte de ese acuerdo. Han hecho un pacto, han hecho una alianza, cada uno tiene que cumplir con algo en ese pacto, y los dos se comprometen a cumplir esa promesa. Voy a poner un ejemplo. Cuando alguien renta una casa, el que renta la casa, le ofrece a otra persona una casa en buenas condiciones, con todos los servicios, por un precio justo, por una determinada cantidad mensual. y otra persona, que es la que va a rentar, se compromete a cuidar la casa mientras la ocupe, y a pagar cada mes lo que el dueño de la casa le ha pedido. Y firman un contrato, y las dos personas se comprometen a cumplir lo que está escrito. Si las dos partes cumplen su palabra, el pacto se cumple, y los dos están en paz. Pero por ejemplo, si el dueño de la casa no respeta lo que acordó, no respeta el pacto, y empieza a quererle cobrar de más a la persona que está rentando, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Está? Rompiendo el pacto. Ese no era el acuerdo, está rompiendo su promesa. Yo me comprometí a pedirte solamente esta cantidad, pero si esa persona cobra más, quiere decir que esa persona no está cumpliendo con la parte del contrato. O viceversa, que la parte que está rentando no paga la renta. Cuando firmaron el contrato, dijeron, yo me comprometo a pagar la renta cada mes. Y van tres meses y no pagan. Esa persona está rompiendo el pacto. No está cumpliendo con lo acordado. Y entonces, cuando se rompe el pacto, empiezan las peleas, los disgustos, porque alguien o las dos partes no cumplen con lo que se comprometieron. Eso es un pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. Dios se comprometió con el pueblo de Israel e hizo con ellos una alianza. Dios le dice al pueblo, yo seré su Dios. Yo seré su guía y protector. Ustedes serán mi pueblo. Yo los toco bajo mi protección. Ustedes serán para mí como el rebaño para el pastor. Todos los que estamos aquí alguna vez hemos sido pastores o pastoras alguna vez, ¿verdad? Hemos ido al cerro a pastorear la vaca, el borrego, la chiva. Nos acordamos, ¿verdad? Yo también. Yo antes de ser sacerdote iba con mi papá a la milpa y también yo también iba al cerro a cuidar las vacas, llevarlas todos los días a comer al cerro. ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen pastor? Tiene que llevar al rebaño a un lugar donde las borregas tengan alimento, tengan comida suficiente. Las lleva a donde puedan beber agua limpia y abundante. Las cuida para que no se le pierda ninguna de ellas. Las defiende. Si alguien trata de robarlas o alguien trata de lastimarlas, el pastor está allí para defender al rebaño, para cuidar que nadie se le pierda. Y si una borrega se nos perdía, ¿qué pasaba? Nuestros papás nos decían, pues te vas al cerro a buscarla hasta que la encuentres y no regresas hasta que me la traigas. Y ahí era buscar por medio, sea no preguntar en todos lados hasta encontrarla. El buen pastor no pierde las borregas, no se le enferman y si se le enferman las cura. Si tienen hambre les da de comer, si tienen sed les da de beber, si están enfermas les da medicina. Las cuida con su vida. El pastor cuida del rebaño. Pues bien, Dios se comprometió con el pueblo de Israel a hacer esa alianza. Ustedes serán mi rebaño y yo seré para ustedes su pastor. Dios se comprometió con el pueblo de Israel a protegerles, acompañarles y guiarles por buen camino. Cuidarlos como un pastor cuida al rebaño. Ese fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se comprometió con Dios a cumplir los mandamientos del Señor. El pueblo dijo nosotros creeremos solo en Dios y haremos lo que Dios nos manda a hacer. Los diez mandamientos. Cumplir los diez mandamientos era la parte que le tocaba al pueblo. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. solamente para recordar un poquito. Recordamos en el catecismo cómo aprendimos con nuestros papás y catequistas los diez mandamientos. ¿Verdad? Los tenemos presentes. A ver, vamos recordando uno de los diez mandamientos. No robarás. No mentirás. No matarás. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Sobre todas las cosas. No cometerás adulterio. Dicho el mexicano no le pondrás el cuervo a tu esposa o a tu esposa. Estos diez mandamientos estas diez indicaciones que Dios le hizo al pueblo no eran cosas imposibles de cumplir. Eran cosas que estaban al alcance que estaban a nuestro alcance. Dios no nos pide imposibles. Dios nos pide lo que podemos, lo que está a nuestro alcance y los diez mandamientos están al alcance nuestro. Podemos cumplirlos porque Dios no nos pide hacer algo que no podemos. Dios nos pide hacer precisamente esas cosas que están a nuestro alcance y que podemos realizar con toda nuestra entrega generosidad. Ese era el pacto. Dios se compromete a cuidar de su pueblo a guiarlo bendecirlo y protegerlo y el pueblo se comprometió a cumplir ¿qué? ¿a cumplir qué? El pacto los mandamientos pero ¿qué pasó? El pueblo quebró el pacto dejó de cumplir los mandamientos se olvidaron de las promesas que le hicieron a Dios y empezaron a hacer a un lado los mandamientos de Dios para vivir de una manera desordenada haciendo cosas que a los ojos de Dios son malas y eso rompió el pacto rompió el acuerdo Dios cumple pero a veces nosotros no cumplimos y rompemos ese pacto esa alianza que hemos hecho con el Señor eso es lo que el profeta Ezequiel le dice al pueblo ustedes rompieron las promesas que le hicieron a Dios olvidaron sus mandamientos y empezaron a hacer las cosas que Dios reprueba empezaron a robarse unos a los otros empezaron a decirse mentiras unos a los otros empezaron a odiarse unos a otros a pelearse entre sí olvidaron que a los ojos de Dios es más valioso ser honrado y decir la verdad que las flores que el incienso que las ofrendas lo que Dios quiere lo que Dios le agrada es que llevemos una vida honesta y buena eso es lo que agrada a Dios que sigamos sus mandamientos que vivamos atentos a su palabra y eso es lo que el profeta Ezequiel le recuerda al pueblo ustedes hicieron un pacto con Dios cumplan fíjense ahora que han pasado estos días algunas personas que van a este lugar al santuario me llama la atención como algunas personas llegan y me dicen padre yo vengo a pagar mi manda yo hice una manda yo hice una promesa y tengo que cumplirla y que le llevan unas flores que le prometieron unas veladoras que prometieron dar no sé qué cosa a la iglesia porque había que cumplir con esa promesa con esa manda y me llama la atención como ahí las personas lo toman muy en serio y dicen yo tengo que pagar la promesa que le hice al Señor yo le prometí a Dios esto lo voy a cumplir pues bien queridos hermanos la lectura de hoy nos recuerda que nosotros también tenemos un pacto con Dios una alianza con Dios y Dios se ha comprometido con nosotros a ser nuestro guía y protector nuestro pastor hoy nos alegramos porque las palabras del salmo 22 de la Bindia son para nosotros fuente de seguridad y de alegría el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas y aunque tenga que caminar por cañadas oscuras no tengo miedo porque tú Señor vas contigo tu vara y tu callado me dan seguridad esa es la seguridad que tenemos en la vida Dios ha hecho un pacto con nosotros Él se ha comprometido con nosotros y Dios cumple Dios siempre cumple Dios nunca se echa para atrás de lo que ha prometido Dios nunca traiciona y eso nos da seguridad porque hemos puesto nuestra confianza en un Dios que nunca nos engaña y que nunca nos abandona y que cumple su palabra que cumple sus promesas eso nos da seguridad confiamos en Dios sobre todo las cosas porque Él es un Dios fiel que cumple y que nunca deja de hacer lo que ha prometido y eso nos da seguridad esa es la fuerza que nos mantiene de pie en todo momento creemos en un Dios que es como nuestro pastor que nos cuida que nos acompaña que nos corrige y que nos guía por el buen camino y al mismo tiempo queremos recordar que nosotros le hicimos una promesa a Dios ¿les podrían decir en qué momento hicimos esa promesa? a ver el día que fueron a bautizar a sus hijos ¿qué les permitió el sacerdote antes de bautizar a sus hijos? ¿renuncian ustedes a Satanás? muchos dicen sí padrecito ¿renuncian a todas las obras del maligno? sí ¿creen ustedes en Dios Padre creador de todas las cosas? ¿creen en Jesucristo? ¿creen en el Espíritu Santo? ¿creen en la iglesia? y ustedes dijeron sí y el sacerdote les preguntó si querían vivir de acuerdo a la palabra del Señor si querían cumplir sus mandamientos y dijimos que sí le hicimos una promesa a Dios y esa promesa no es traerle flores porque estas flores queridos hermanos esta flor es muy bonita es hermosa y es un signo de nuestro profundo respeto y cariño y cariño a Dios las flores son hermosas sin duda y son una forma como nosotros expresamos nuestro respeto nuestra alegría nuestra fe en Dios pero queridos hermanos esto es solamente una flor que ahorita que ahorita la ven bonita y mirá en un segundo estas bonitas flores que vemos aquí dentro de dos o tres días con el calor que está haciendo ¿en qué se van a convertir? en basura esto no puede ser lo que le ofrecemos a Dios incienso una veladora la veladora ¿cuánto dura encendida? uno dos máximo tres días y se acaba el incienso un ratito se ve y después se desvanece es un nosotros no le prometimos a Dios flores ni incienso ni veladoras la música que estaba hace rato tocando hace rato tocado ¿dónde está la música? esta fiesta patronal ahorita vemos muchas cosas pero todo eso eso no es lo que le prometimos a Dios lo que le prometimos a Dios es cumplir sus mandamientos todos los días de nuestra vida ser fieles a sus enseñanzas vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo eso es lo que le prometimos al Señor al Señor no le importan las cosas materiales a Dios lo que le importa es nuestra felicidad nuestro bienestar nuestra salvación y los diez mandamientos nos benefician a nosotros porque si cumplimos los mandamientos nos hacemos un bien a nosotros mismos es como cuando tú le dices a tu hijo hijo ve a la escuela haz tu tarea estudia si tu hijo estudia y se prepara y saca buenas calificaciones ciertamente los papás se sienten orgullosos se sienten contentos pero ¿quién es el beneficiado? un hijo porque el hijo que tiene conocimiento va a tener las herramientas para abrirse paso en la vida va a poder encontrar un buen trabajo va a poder comprender muchas cosas sobre la vida con la educación él mismo se beneficia estudiar es sobre todo un beneficio para el alumno para el joven que estudia los papás se alegran cuando el hijo aprovecha se entristecen cuando el hijo no hace nada pero el beneficiado o el perjudicado de estudiar o no estudiar es con Dios pasa lo mismo con Dios pasa lo mismo a Dios le beneficia que nosotros cumplamos los mandamientos le damos algo a Dios él es el dueño de todas las cosas no hay nada que le podamos ofrecer a Dios él es dueño de todo entonces cumplir los mandamientos es algo que le beneficia a Dios no es algo que nos beneficia a nosotros porque cuando no decimos mentiras cuando hablamos con la verdad entre nosotros ¿qué pasa? hay confianza y nos sentimos a gusto porque podemos confiar unos en otros porque hablamos con la verdad hablamos sinceramente sin engaños y eso crea entre nosotros confianza cuando entre esposo y esposa hablan con la verdad sin engaños sin mentiras esos dos esposos tienen confianza tienen confianza entre sí y si hay confianza las cosas se resuelven la vida se vive con alegría cuando no robamos cuando respetamos las cosas de los demás cuando respetamos lo que es de otras personas ¿qué logramos con eso? logramos que entre nosotros haya paz que haya tranquilidad saber que puedes dejar abierta tu casa y que nadie se va a meter ahí a robarte que puedes dejar tu chiva o tu gallina ahí en el patio y nadie la va a tocar que puedes dejar tu atajo de leña ahí a la orilla del camino y que nadie te va a agarrar ni siquiera una rama porque hay respeto y hay confianza y entonces podemos sentirnos en paz no tenemos miedo no tenemos desconfianza no nos vemos unos a otros con temor porque nos tratamos con respeto y respetamos lo que es de cada quien cuando nosotros no defraudamos la confianza que alguien ha puesto en nosotros por ejemplo en el matrimonio cuando no engañas a tu esposa cuando no engañas a tu esposo cuando eres fiel a las palabras al pacto que hiciste con ella o con él de quererse de ayudarse de tener un amor exclusivo para ayudarse siempre si se respeta ese pacto hay una fuerza en la vida de la familia muy grande el hombre puede decir me siento seguro de mi esposa porque ella es fiel porque ella se esfuerza porque ella le tengo confianza y eso me da tranquilidad y ella es mi fuerza ella me apoya ella me soporta y me atiende y me ayuda me impulsa y lo mismo puede decir ella confío en mi esposo porque es fiel no es perfecto pero él no me engaña me habla con la verdad y es mi apoyo y es mi fuerza cuando dos esposos luchan juntos por ser fieles entonces en esa pareja hay confianza hay fuerza y pueden superar problemas y dificultades cumplir los mandamientos nos beneficia a nosotros mismos cumplir el pacto con Dios cumplir las promesas que le hicimos al Señor es para nuestro propio bien la alegría de Dios es que nosotros podamos vivir bien nuestra vida porque el pecado la maldad la echa a perder el que roba pues a lo mejor de momento parece que le va bien porque le quita a otros lo suyo porque engaña y le quita a otros lo que lo que él no ha trabajado y de momento puede sentirse poderoso porque le quita a otros lo que tiene pero a la larga al que lo conocemos que es bien rata al que cuando fue delegado se quedó con el dinero al que cuando era diputado o funcionario público nos prometió muchas cosas y a la mera hora se quedó con la mitad o más de la mitad o hizo una porquería de obra y nos la robó como si fuera de primera ustedes vuelven a confiar en una persona así y lo señalan ¿no? dice mira la camioneta que trae es esa la compró robando el dinero del cuerpo y lo vaya a señalar toda la vida pierde el respeto y el aprecio de su comunidad y nadie le tiene y a la casa romper el pacto con Dios nos perjudica a nosotros mismos echa a perder nuestra vida por eso la lectura que escuchamos el día de hoy nos recuerda que tenemos un pacto con Dios el Señor se ha comprometido con nosotros a ser como nuestro pastor y eso nos alegra y nos da fuerza Él nunca nos va a abandonar y Él siempre cumple estará con nosotros en las buenas y en las malas y el Señor nos invita por nuestro propio bien por el bien de nuestras familias por el bien y nuestra salvación de todos cumplir el pacto y el pacto se sella con cuantos eso es lo que tenemos que cumplir más importante que ir de rodillas a santuario o llevar una veladora a la basílica de Guadalupe o otras cosas de ese tipo la verdadera promesa que te ayuda a mejorar tu vida y que te hace mejor persona y que te da la salvación es cumplir los diez mandamientos los diez mandamientos son la parte del pacto que nos toca aquí en el mundo es lo que le prometimos a Dios Señor yo prometo seguir tus mandamientos vivir de acuerdo a tus enseñanzas escuchar tu palabra y ponerla práctica porque de nada sirve que alguien escuche consejos y no los haga es como cuando alguien nuestra mamá o nuestro papá nos decía hijo no te acerques no estés jugando con el con el banal de las avispas nos lo decía nuestro papá nuestra mamá no estés jugando a las avispas no no estés molestando el banal de las abejas pero ahí vamos ¿verdad? y después ¿cuál es el resultado? y si escuchamos nuestros papás nos dijeron pero no les hicimos ¿y quién fue perjudicado? no es suficiente con escuchar la palabra de Dios hay que ponerla en práctica porque de buenos propósitos está lleno el infierno ¡ay! es que yo quería ser un buen hijo ¿lo fuiste? no pues me fui a Estados Unidos y me olvidé que tenía papá y mamá nunca más volví a verlos ni en el entierro fue pero yo tenía toda la buena intención un día de irlo a ver pues sí pero no fuiste mamá yo tenía toda la intención de ayudarte a planchar la ropa no lo hice pero tenía la buena intención eso no sirve de nada no es suficiente con escuchar la palabra de Dios y olvidarla para cumplir para cumplir el pacto hay que escuchar la palabra de Dios y luchar día con día por hacer que nuestra vida se deje conducir por las palabras de nuestro supremo pastor que es Dios nuestro Señor que en su hijo que su Cristo nos ha mostrado su amor y su bondad por eso queridos hermanos la invitación del profeta Ezequiel al pueblo es también para nosotros renovemos ese pacto que tenemos con Dios y Dios lo único que nos pide es que vivamos según su palabra para que de esa manera podamos vivir contentos en paz unos con otros y que podamos ser santos como Dios nuestro Padre es santo vivir una vida buena noble vivir unidos ayudarnos mucho eso es lo que Dios espera de nosotros y para lograrlo hay que cumplirlos esa magna tenemos que cumplir tu magna no es traer flores tu magna no es poder veladoras tu magna es cumplir los 10 magna haz eso y te salvarás haz eso y vivirás contento haz eso y harás de tu familia un espacio hermoso para ti los 10 magna son nuestra nuestro compromiso nuestra promesa los cumplen ojalá que también nosotros sepamos cumplir con la parte que nos toca y si hemos fallado si nos hemos alejado del pacto con Dios no es tarde el Señor nos da la oportunidad de volver a todos de corregirlos y de volver a la fidelidad al pacto original que hemos hecho con Dios esta fiesta patronal ojalá haya ayudado a todos nosotros a renovar ese pacto que tenemos con Dios y que Dios en esta fiesta nos recuerde el amor que nos tiene que nos recuerde su fidelidad que nunca se ha dado vamos a promedio de Dios oremos al Señor diciendo te rogamos Señor te rogamos Señor por esta comunidad de Potrero y por todas las demás comunidades para que sepamos en esta semana santa que estamos por iniciar renovar nuestra fe en Jesucristo y nuestra fidelidad a su palabra oremos al Señor por la unión y la paz en todas nuestras familias pedimos especialmente por los papás y mamás para que Dios les dé sabiduría para guiar por buen camino a sus hijos que Dios les dé sabiduría para mantenerse unidos en su matrimonio oremos por los jóvenes y los niños de nuestros pueblos para que conserven en sus corazones la inocencia y la nobleza del corazón y se alejen de los vicios de la droga del alcohol del crimen organizado y de toda forma de mal que nuestros jóvenes que nuestros jóvenes y niños trabajen por el bien y el progreso de nuestros pueblos oremos al Señor por las necesidades espirituales y materiales de todos los que estamos aquí presentes oremos al Señor escucha Señor nuestra oración y concédenos lo que te hemos pedido llenos de fe y de esperanza por Cristo nuestro Señor por favor tomen asiento si son tan amables cantando presentamos el canto número 60 te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este el pan que nos dices fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor bendito por favor por este hermanos para que este sacrificio unir de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios que el Señor bendito de tus manos acepta el servicio para la paz y el Señor acepta Señor con bondad nuestras ofrendas de pan y de vino transformalas por su gracia en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Señor esté con usted levantemos levantemos nuestro corazón levantemos levantados el Señor démosle gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y es necesario es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo nuestro Señor porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias de cuaresma un motivo para bendecirte así darnos al darnos la oportunidad de compartir nuestros bienes con los necesitados nos haces imitadores de tu generosidad por eso con la multitud de los ángeles cantamos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor oh santo en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en el mundo del mundo de tus ángeles en el cielo de tus ángeles y de tus ángeles en la tierra toma y bebe porque yo soy tira yo soy amor oh Señor nos reuniremos en tu amor y el Señor el Señor nos da su amor como a nadie nos lo dio el reúne a los amigos en la mesa del amor en el mundo todos son carne y sangre del Señor nada puede separarnos de su amor es mi cuerpo toma y come es mi sangre toma y bebe porque yo yo soy vida yo soy amor oh Señor nos reuniremos en tu amor el Señor nos da su amor como a nadie nos lo dio que nos guía como estrella en la inmensa oscuridad al partir juntos el pan nos llena de su amor pan de Dios el pan tomamos de amistad es mi cuerpo toma y come es mi sangre toma y bebe porque yo soy vida yo soy amor oh Señor nos reuniremos en tu amor el Señor nos da su amor como a nadie nos lo dio como todos sus amigos trabajaba en Nazaret carpintero se alegró trabajando en su taller con sus manos Cristo obrero trabajó es mi cuerpo toma y come es mi sangre toma y bebe porque yo soy vida yo soy amor oh Señor nos reuniremos en tu amor el Señor el Señor el Señor nos da su amor como a nadie nos lo dio era tan grande y tan hondo que murió sobre una cruz era tan fuerte su amor que en el agua en que triunfó de la tumba sale libre y vencedor es mi cuerpo toma y come es mi sangre toma y bebe porque yo soy vida yo soy amor oh Señor nos reuniremos en tu amor el Señor nos da su amor como a nadie nos lo dio que reúne a los amigos en la mesa del amor en el mundo todos son carne y sangre del Señor nada puede separarnos de su amor es mi cuerpo toma y come es mi sangre toma y bebe porque yo soy vida yo soy amor oh Señor nos reuniremos en tu amor oremos al Señor te rogamos Dios Todopoderoso que podamos contarnos siempre entre los miembros de tu pueblo y haz que al recibir siempre el don de tu palabra y de tus sacramentos nos mantengamos fieles a la alianza que tu Hijo Jesucristo ha sellado con la sangre derramada en la cruz el que vive y reina por los siglos de los siglos Señor esté con todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la paz de Cristo habita en nuestros corazones podemos ir en paz hacemos gracias a Dios Padre Alca bendito Señor San José todos esperamos todos esperamos la gloria nos es Padre Alca bendito Señor San José todos esperamos todos esperamos la gloria nos es copiado estaré en el cielo y a verte danos buena muerte danos buena muerte Señor San José esposo esposo escondido no nos desampares no nos desampares por favor te pido Dios Padre 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 Santo Señor San José todos esperamos todos esperamos la gloria nos es confiado estaré en tu protección y vuestras manos y vuestras manos nos alcanza perdón pedimos con fe y mucha eficacia nos des muerte gracia nos des muerte gracia Señor San José Padre 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 Adiós dulce mío, adiós mi consuelo Adiós dulce Padre, adiós dulce Padre Adiós dulce dueño Padre acá venido, Señor San José Todos esperamos, todos esperamos La gloria nos dé Padre acá venido, Señor San José Todos esperamos, todos esperamos La gloria nos dé La gloria nos dé La gloria nos dé La gloria nos dé Buenas tardes Un poco de atención Pues muchas gracias No se van a retirar Ahorita vamos a hacer un pequeño convivio Y al finalizar del convivio Será la procesión a las 6 de la tarde Entonces para que nos acompañen Y no se vayan Y pues demos un fuerte aplauso a San José Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal maestro? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias. ¿Están viendo ya? Pues sí, ya estamos preparados aquí. Buenas tardes. 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 Y ahorita, ahora sí que nosotros estamos allí en el mero Sabanía y ahora sí que, no por presumir, pero somos los únicos de allí. Sí, eso sí. Sí, somos los únicos y ahora sí que, ahí estamos. Y un saludo a todos y que estén bien y le vuelvo a decir muchísimas gracias por la invitación y Diosito que lo ayude y que le dé más fuerza y que le dé más trabajo. Eso es mi deseo y Diosito que lo acompañe día a día. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Sí, pues no hay que quedar, al contrario. Gracias. 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 Bueno, ya van a vender postre. ¿Postre? 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 ¿Y a cómo va a ser los vasitos? A ver, la patrona, ¿cómo va a ser los vasitos? Porque se me tocó. ¿Postre? 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 En un momento ya le damos precio. Todo va a estar muy exquisito. Gracias. 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 Ah, sí. ¿Mandamos saludos para mi papá, el señor Cosme Sabanilla, de parte de sus hijos, de toda su familia, mi mamá, de mi abuelita su mamá, mi hermano, mi cuñada y mi hermano, esta toda la familia aquí, si aqui estamos otra vez gusta mandarle saludos a su hijo Cosme, a mi papá, a mi papá, a mi papá, dígale a mi papá Cosme, es video jefa, nada mas dígale algo, nada mas es un teléfono, no hay un teléfono, no hay un teléfono, no hay video y me llamo a mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi papá y a mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi papá bueno pues vamos a pasar aqui con la... provechito provechito, a ver unas palabras aqui para... yo lo se algo que lo que sienta decirle, o que guste decirle sabemos que se comunican por teléfonos, pero no hay como un videito de recuerdo bueno, pues saludos para mi papá, el señor Cosme, cabanillo salvador pues venimos aqui, bueno el ya sabe que estamos aqui con mi abuelita nos acompañando a hablar un rato aqui y pues... quisieramos estar en el baile, pero no vamos a por... y eso por que? porque ya tengo mis hijos y luego hace frio y luego hace frio y luego hace frio también bueno que se la pasen bien y disfruten de... de los alimentos gracias a ver aquí mi buen amigo, provechito algo que le quieras decir a tu jefe mi buen buenas tardes este... por ti mandarle un saludo a mi papá Cosme que esta allá en Estados Unidos este... nos vemos un rato aqui a la fiesta a disfrutar y pues... vamos... allá mis primos igual y todos bueno pues muchas gracias por... los saluditos y provechito gracias, gracias hola buenas gracias como se te esta pasando? muy bien, gracias ya trajeron a los pequeñitos a... disfrutar un rato si, si, si algo que le quiera decir a su amigo pues antes que nada... pues mandarle un saludo hasta Estados Unidos sé que... yo creo que quisiera estar este... aquí en su... en su... en su comunidad un lugar muy bonito y pues nada... decirle... pues mucha salud y... muchos saludos de parte de... de nosotros que lo apreciamos y lo queremos gracias pues muchas gracias y provechito que se la pasen bien disfruten de esta tarde gracias 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 amigo gracias 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 a mi por favor y si ya voy a ir a grabar la final del basque muchas gracias me dejaron me dejaron bastante tocando de borrego me dejaron 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 para que no se le acabe, vamos a darle una, vamos a darle una, esta vez la última vez fuimos a Jumbo, a tener que su papá, y se asustó con una cimita, y se se va a levantar, y se asustó, ya me todavía ni lo pasaba, uno se está levantando, se está levantando, ya nos bajamos, y le digo, no se ni se ve, ya este, ya nos bajamos con una cimita, y el niño, pero esta esta más capa que lo que está diciendo, muchas gracias, Gracias. 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 Bicep, ventures Yo voy a volar en el dron Me voy a volar en el dron ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Oye prima ya acabó el fútbol porque ya aquí empezó los toritos! ya me encontró una chica y dice que ya terminó el fútbol. Es para que ya estuvieran aquí, prima. y antes de transmitirse vienen para acá, para... Para que yo acomode el teléfono que hace rato creo que transmitieron mal el teléfono que salió separado y escotado la imagen. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a los amigos patrocinadores que gracias a ellos hoy nos encontramos aquí trabajando aquí en este bello Fallout ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Vicente Montrero Carrenal, de parte de Chinto Ramos! ¡Saluditos de que nos dicen que la vida es Chinto Ramos! ¡Vamos a Vicente Montrero Carmel! 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 ¡Gracias! 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 Edwin Samanillas Es una disculpa pero no me lleve muscle ¡Gracias por ver el video! 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 Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Esto es Innegable Guapanquero Cuando estoy yo solo en casa Me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro Oh mujer Que lo que hay entre los dos Nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando al fin llegué No te dejaré el día que te vuelva a ver No te dejaré partir Pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Si tu amor Si tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, sabes muy bien quién soy